Por cada 10 euros de compra, un viaje gratis en las atracciones de feria, hasta un máximo de 4 tickets, 6 en el caso de las familias numerosas. Así funciona la campaña En Feria Consume Coin, que han puesto en marcha en el día de hoy las concejalías de festejos y comercio del Ayuntamiento de nuestra localidad. Desde el área de comercio y de festejos hemos querido sacar una campaña para dinamizar un poco el comercio local, y se trata de una campaña donde por cada compra local te puedes llevar un viaje gratis en las atracciones, los carros y coches de la feria. El funcionamiento es muy sencillo, cada familia tiene hasta un número máximo de 4 tickets por un importe superior a 10 euros y en caso de las familias numerosas pues hasta 6 tickets acreditando con el carnet. La campaña parte como un aliciente más para estimular el consumo en el comercio local y para ello se cuenta con más de 2.500 tickets que se van a entregar a los consumidores para que los puedan canjear por esos viajes y las atracciones durante la próxima feria. La campaña empieza desde hoy, el día 1 de agosto. Todos los tickets tienen que estar en el periodo de agosto desde que se ha abierto la campaña de comercio, con un número máximo de 4, con un importe mínimo de 10 euros, no son acumulables, es decir, habrá que traer 4 tickets superior a 10 euros a la oficina de turismo con tu DNI y simplemente. No sé si uno escapará, que luego nos preguntarán que no... ¡Gracias! ¡Gracias!